El gobierno de los Estados Unidos le impone cadena perpetua a Genaro García Luna y de rodillas su abogado le ruega que solamente le den 20 años de prisión mientras que Felipe Calderón sale en su defensa y manda una carta para que lo perdonen de todos sus delitos Vamos a revisar la noticia y veamos que sale de todo esto, vamos allá Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Hola que tal ciudadanos, aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la cuarta república Pues así es ciudadanos, el juicio de Genaro García Luna está próximo a llegar a su fin y con ello se dan varias revelaciones que estarían llevando al expresidente Felipe Calderón ante la justicia Vamos a ver a lo largo de este video como es que el abogado del exsecretario de seguridad le implora de rodillas a la fiscalía de los Estados Unidos que le den solamente 20 años de cárcel a Genaro García Luna en vez de la cadena perpetua que le propone la corte a este narcotraficante Vamos a revisar la información porque hay muchísimo que abarcar Y es que sabemos que el próximo 9 de octubre será cuando el juez Brian Cogan determine cuál será la sentencia de Genaro García Luna después de haber sido encontrado culpable en todos los delitos que le imputaron por parte de la fiscalía de los Estados Unidos Sabemos que el gobierno de la Unión Americana le propuso una cadena de por vida Pues al igual que el Chapo Guzmán, Genaro García Luna fue un verdadero peligro para México y para Estados Unidos durante años y durante sexenios Vimos como es que a lo largo de este juicio la defensa de Genaro García Luna trató desesperadamente de hacer cualquier cosa para negociar su exoneración e inclusive vimos como es que hace unos días filtraron una carta donde supuestamente señalaban al presidente Andrés Manuel y a la reforma judicial como los culpables de que García Luna esté actualmente en prisión Por supuesto, nada de eso funcionó pero ahora el abogado de García Luna, César de Castro imploró al juez Brian Cogan que le impusiera solamente una sentencia de 20 años en contra de este exsecretario En un escrito, de Castro argumenta que 20 años de prisión es mucho tiempo suficiente para sancionar las conductas atribuidas al exfuncionario mexicano Es decir, ciudadanos, para este momento ya sucedió lo que ya sabíamos que iba a pasar La defensa de Genaro García Luna y el mismo exsecretario ya aceptan su culpabilidad y sus nexos con el narco que tuvieron en el sexenio de Calderón Pues tantos años estuvieron defendiéndose y negando categóricamente que no tenían nada que ver con el narco para que al final aceptaran toda la culpabilidad y de lo que estábamos señalándolos desde hace bastante tiempo Sin embargo, para lograr esta negociación la defensa de García Luna se le ocurrió un plan verdaderamente magnífico por no decir estúpido y ridículo Pues la defensa de este exsecretario pretende convencer a la Fiscalía de los Estados Unidos de bajar su pena a solo 20 años a cambio de demostrar por medio de cartas de buena conducta que este exsecretario es una buena persona Entre otras cosas, entregaron diplomas de buena conducta reconocimientos por parte del gobierno mexicano del CISEN medallas de honor dadas por el mismo Felipe Calderón e inclusive reconocimientos por parte de agencias estadounidenses y del propio gobierno de los Estados Unidos Por su parte, la esposa, hijos y otros familiares de García Luna enviaron cartas al juez Cogan pidiendo clemencia al momento de fijar la sentencia argumentando que es una buena persona Por otra parte, en sus argumentos a favor de García Luna su abogado César de Castro hace referencia inclusive a la reforma al poder judicial en México colocando a su cliente como una especie de víctima y de héroe de toda esta historia Y casualmente, una de las cartas enviadas al juez Brian Cogan a favor de García Luna está firmada por Gerardo Ruiz Mateos quien dice que conoció a García Luna en el gobierno de Felipe Calderón y que es un buen hombre, honesto e incorruptible Ajá, pero a ese hueso con otro perro porque recordamos que este personaje, Gerardo Ruiz Mateos era secretario de Economía y fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República de Felipe Calderón El abogado de Castro también afirmó que García Luna ha tenido una buena conducta en prisión y que se ha dedicado a apoyar a otros presos en proyectos educativos Buena conducta que le crea su abuelita porque recordamos cuando el mismo García Luna trató de intimidar y asesinar a testigos en su contra durante su estancia en una prisión en Nueva York en los Estados Unidos Como vemos en esta nota del financiero Vemos cómo es que Genaro García Luna aunque esté dentro de prisión sigue siendo la misma basura de siempre y cito Genaro García Luna buscó cómo matar a testigos de juicio en su contra según los fiscales de los Estados Unidos Un juez pidió este martes a la Fiscalía de Nueva York que piense detenidamente si quieren incluir en el juicio de Genaro García Luna pruebas de que intentó averiguar sobre la manipulación o el asesinato de testigos que hablen en contra de él El juez Brian Cogan escribió que acusaciones sobre manipular o matar a testigos pueden tener mucho peso en el veredicto del jurado y distraerlo de los cargos que realmente pesan sobre García Luna y sobre los que hay que decidir pues resulta que los fiscales han pedido introducir pruebas sobre las supuestas conversaciones grabadas entre García Luna y un compañero de Zelda en la cárcel que después supuestamente trataban sobre manipular o matar testigos Esto es verdaderamente ridículo ciudadanos No puedes tapar el sol con un dedo y pretender que algunos reconocimientos que se otorgaron estos mismos corruptos entre sí podrán borrar la mancha de sangre que dejó este narcotraficante y Felipe Calderón durante este sangriento sexenio ¿Por qué sí? ¿Quién nos devuelve a nuestros familiares asesinados? ¿Quién nos regresa la tranquilidad y los años perdidos? ¿Quién nos instaura el bienestar que nos quitaron estos narcotraficantes? ¿Y qué hará este personaje para resarcir el daño? Pretenden que un diploma, una cartita de buena conducta enviada por el achichincle de Felipe Calderón y una medalla dada por este asesino repare todo el daño y nos olvidemos de la carnicería que vivimos durante ese sexenio y las repercusiones que tenemos hasta el día de hoy No señor, este narcotraficante al igual que Felipe Calderón tienen que pagar y pudrirse en la cárcel por el resto de sus días y esperamos desde este canal que si hay una justicia divina que estos dos personajes ardan en el infierno por la eternidad De aceptarse la negociación con la defensa de García Luna se restarían alrededor de 5 años que ya lleva en prisión menos el tiempo de reglas federales lo que significaría que este exsecretario saldría de prisión y rechinando de limpio en máximo 10 años lo cual creemos que es muy poco probable ciudadanos dada la relevancia que este personaje tiene en la llamada guerra contra el narco y sus nexos con diferentes cárteles que ya está de por más comprobado su culpabilidad La verdad pensamos que desde este canal Genaro García Luna si va a tener cadena perpetua y que se va a pudrir en la cárcel al igual que su compañero Joaquín el Chapo Guzmán Por su parte y no muy lejos de ahí hasta España Felipe Calderón Hinojosa desde la comunidad de su impunidad en Madrid trata de calmar las aguas y sale a defender a su amigo Genaro García Luna y de paso queriendo señalar al gobierno del presidente Andrés Manuel como un gobierno cooptado por el narco Vamos a escuchar este narcotraficante y finalmente veremos que le responde el presidente de la nación a estos dos narcotraficantes los cuales ya tienen el lodo hasta el cuello ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado El Pentágono calculaba hace tres años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado Yo creo que es mucho más de la mitad ahora Donde quien manda no es el Estado mexicano no es el pueblo mexicano es en unos lados el cártel de Sinaloa en otros los del Golfo en otros el cártel Jalisco Nueva Generación en otros los mexicas, etc. el de Juárez ¿Qué es lo que pasa? América Latina está siendo capturada a través de su Estado por crimen organizado y narcotráfico incluyendo funciones en otro sentido como son las Fuerzas Armadas para muchos sacrosantas Y sí, ciudadanos ya lo que digan estos narcos no nos importa en absoluto sabemos que el presidente Andrés Manuel no tiene cola que le pisen a diferencia de estos dos que tienen la cola tan larga como una rata de alcantarilla Sin embargo, el presidente Andrés Manuel no se quedó callado y celebró que el gobierno de los Estados Unidos esté imponiendo una cadena perpetua a García Luna en todo este juicio fatídico que al final del día desembocará en la captura de Felipe Calderón Hinojosa Vamos a escuchar al presidente porque así como dice el refrán el que ríe el último ríe mejor Acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado al cártel de Sinaloa cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de seguridad por estar a sentenciar a su secretario de seguridad por vinculación con el crimen organizado se necesita ser hipócrita O sea, no se equivocaba Monsi El gran escritor Carlos Monsi me dijo a mí no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía y no es nada más Calderón son millones en sectores estratos de clase media sectores de la clase alta la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años vamos a esperar no tengo yo opinión lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad independientemente del tiempo que se le asigne porque si su abogado está planteando 20 años está aceptando de que sí hay culpabilidad entonces ya lo que van a decidir es otro otro asunto gobierno y la política de seguridad en esos 6 años un informe si él sabía no sabía qué opinión tiene de lo que está pasando si es culpable no es culpable pero un escrito amplio lo amerita el caso independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia y pues sí ciudadanos el presidente señaló que con esta declaración de García Luna se demuestra que es totalmente culpable y sin importar la condena que le den pidió que no haya impunidad y que no se repita este caso pero no se preocupen ciudadanos de antemano ya no habrá otro García Luna en la historia de México al menos hasta que esté gobernando la cuarta transformación qué bonita historia estamos viviendo donde este narcotraficante es hallado culpable pero por el otro lado vemos cómo es que la cuarta transformación llegó a consolidar un movimiento verdaderamente revolucionario y que al día de hoy a pesar de la salida del presidente Andrés Manuel de la presidencia nos está regalando momentos inolvidables y una revancha que definitivamente le está trayendo justicia histórica de alguna manera a todos los mexicanos ustedes cómo ven la situación ciudadanos qué les parece la desesperación de Genaro García Luna creen que se vaya a quedar toda su vida tras los barrotes dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues bueno ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la cuarta república de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la cuarta república y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego ¡Gol! 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 ¡Gol!